¿Por qué es que Goku come tanto? ¿Por qué es que los Saiyans comen tanto? ¿Por qué es que Bills y Whis comen tanto? Parece una broma dentro de la misma serie, pero en realidad podría tener una explicación y es más que lógica. Aunque hasta cierto punto la lógica de Super no aplica tanto como la lógica convencional, pero... Aún así la lógica de Dragon Ball y Dragon Ball Z también fallan ocasionalmente. Y aquí ninguna llega a una realidad, pero ya analizando el por qué los Saiyans comen y comen y comen y comen y siguen comiendo y parece que no se llenan de ninguna forma con un platillo jumbo que cualquier persona normal quedaría satisfecha incluso con un cuarto de este, pues... El análisis comienza a continuación y es más sencillo de lo que creen. Los Saiyans comen mucho por una razón simple, poniendo en comparación usemos una analogía. Pensemos que un humano común y corriente es una pequeña motoneta que rinde apenas varios kilómetros por litro. Con simple gasolina, nada mal para un corto y relativamente ligero viaje, sin esfuerzos ni subidas empinadas y mucho menos tener que empujar o remolcar ni nada. Mientras que los Saiyans digamos que son un poco diferentes. Digamos que un Saiyans como un Komogoku, que es un Super Saiyans en la saga de Freezer, es algo como un transbordador espacial que consume miles y miles de litros de super combustible espacial, de super alto rendimiento para ser capaz de ir al borde del espacio. Eso sería un Saiyans, ahora se entiende, ¿no? Poniendo en comparación un Saiyans y un humano de rendimiento, cada uno es muy diferente y eso apenas está claro. No se podría poner en una competición a un transbordador espacial con una simple motoneta. Es como comparar al granjero con Goku. Ahora el punto es que dependiendo del poder que se necesite para hacer algo, es lo que necesitamos de combustible. Sería la cantidad de combustible ideal y adecuado. Es por eso el poder de cada motor distinto. No podemos ni de broma elevar un transbordador espacial con un litro de gasolina. Y no es porque la gasolina esté cara, es simplemente porque no hay manera de... que este combustible sea suficiente siquiera para lograr encender el motor. Aunque una simple motoneta se puede rendir varios kilómetros con ese litro de gasolina. Mientras que para uno la cantidad de combustible es más que suficiente, para otro no alcanza. Y ni siquiera es una broma de mal gusto. Pasa igual con los Saiyans y los humanos. Las peleas sobre humanos de Dragon Ball eran suficientes como para generar gastos de energía muy elevado. Y más aún teniendo en cuenta que la energía que se necesita para lanzar rayos de luz es enorme. Por ejemplo, realmente no hay manera de que sea posible hacer eso. Pero enfoquémonos en que Dragon Ball es ficción y se ocupa bastante energía para realizar ese ataque. De algún modo, la comida es lo que da la energía a una persona sana. Y al tener hambre o comer adecuada o inadecuadamente puede generar problemas en el rendimiento físico. Recordemos algunas veces donde la comida era un factor importante. Primero tenemos la más grosera comparación de todas. Goku contra Yamcha. En ese momento supimos que cuando la comida tenía mucha importancia en Goku. El primer enfrentamiento de Goku contra Yamcha digamos que no fue el mejor para Goku. Pero aún así Yamcha le dio una paliza. La razón, Goku tenía hambre. Había pasado un buen rato vagando en el desierto junto a Bulma y también Oolong. Estaba muy cansado y paracó como hambriento. Mientras que Yamcha prácticamente estaba en su casa. Y esto para pelear, digamos que no tenía energía como para pelear adecuadamente. Pero recordemos lo que dijo Goku en su siguiente enfrentamiento. Él mencionó que estaba hambriento aquella vez. Es por eso que no pudo pelear bien. Pero ahora es muy diferente. En una viñeta acertada. Pudimos ver como te decía que tenía hambre y no tenía combustible para pelear. Ahora sigamos con algo un tanto tonto pero diferente. Que hasta cierto punto es lógico. Es verdad que para entrenar se necesita comer. Y para comer se necesita entrenar. Bueno, realmente no. Pero pónganse a hacer ejercicio. No sean gordos. Para poder entrenar se necesita dormir y descansar. Es verdad que para entender estas dos últimas se debe de hacer de manera adecuada. ¿Y por qué digo esto? Pues nada más ni nada menos que el gran maestro Roshi dio el secreto. De la preparación máxima después de la gravedad aumentada. O quizá hasta mejor. El secreto de Roshi es simple. Deben dormir bien, entrenar duro y comer bien. Divertirse mucho y descansar de vez en cuando. Esto acompañado de una disciplina que dará resultados muy positivos. Parece algo demasiado simple. Pero en verdad sí que es útil. Y el resultado se puede ver. ¿Y a qué viene todo esto pues? Con una gran cantidad de esfuerzo. El entrenamiento de Roshi no cualquiera puede soportarlo. Y recordemos como pasó con Krillin y Goku. Podemos deducir que es necesario una cantidad tremenda de alimento. Para poder estar en forma. Recuerden que cuando Krillin y Goku comían y comían. Tenían una tina de arroz. Y de verdad que no era un plato solamente. Digamos que era más grande que la mesa. Y más pensando que la mesa podía soportarlo. Bueno, después de todo podremos decir que la energía. Aunque sean súper musculosos. Y desclarados los seres más fuertes del mundo. Si no tenemos energía pues no serviría de nada. Tantos músculos. Es algo como si nuestro cuerpo y músculos sean un motor. Y la comida y el combustible. Pero poniéndolo en un contexto. ¿Algo más real es necesario? Pues realmente sí. Una persona promedio consume alrededor de 2000 calorías al día. Eso es lo que ingiere con sus alimentos. Lo que necesita para tener fuerzas en el día. Pero, ¿y los atletas? Aqueles personas que entrenan. Y digamos que son humanos de alto rendimiento. Pues ahí se necesita más energía. Un claro ejemplo es el medallista olímpico campeón Michael Feld. Que en un día normal. Entrenando consume algo de 12.000 calorías. Seis veces lo que una persona promedio. Pero bueno, esa energía se gasta teniendo en cuenta el tamaño de Feld. Y todo su entrenamiento a lo largo del día. Teniendo en cuenta todo eso. Es el mejor en lo que hace pues. Y no puede hacer todo eso con solo un bocado de pie y una manzana. Se ocupa energía adecuada. Y bueno, ahora teniendo en cuenta todo esto. Tan adecuada como desayunar tres sándwiches. Una pizza mediana. Platos hondos llenos de puré y de patatas. Varios platos de ensaladas y demás cosas. Parece mentira, pero es real. Banquetes enteros para una sola persona. Otro ejemplo, pero de la ficción sería Flash. Que es el ser más rápido de la tierra. Y para hacerlo necesita algo más que un simple almuerzo. Para los que vean la serie donde sale este personaje lo saben. Su metabolismo es más acelerado. Y por su velocidad necesita muchísima energía. O calorías para seguir así de rápido. El poder no está en el traje después de todo. Y digamos que Goku y los Saiyans tienen un apetito tremendo. Más que cualquier persona real o irreal. Aunque de hecho es más acertado a la lógica. Ahora teniendo en cuenta que la mayoría de los Saiyans. Se la pasan entrenando o luchando entre ellos. O contra dioses. O contra Freezer. O contra los guerreros más poderosos del universo. O contra otros Saiyans. Es lógico que su energía se gaste y sea necesario reponerla. Digamos que aquí es donde sale toda la realidad. Aún así esto está respetando un poco de manera para darle seriedad. O por lo menos decir que comer realmente es bastante importante. Aunque es de manera súper exagerada. Aún así esta manera súper exagerada la podemos ver desde inicios de Dragon Ball. En donde Goku comió en un restaurante al final del torneo. Haciendo que Roshio y Akishun se gastara todo el premio. Bulma menciona que Goku comió por lo menos lo que 30 personas. Y Yamcha la corrige diciendo que pueden ser hasta 50 personas. Aún así no pareciera tanto ¿verdad? Los Saiyans comen y comen y comen demasiado. Pero parece que... Pero parece que solo se trata de ellos y otros personajes en específico. Un ejemplo es que cuando hay una fiesta o algo en casa de Bulma. Sea lo que sea se juntan a comer y hay un manquete desmedido de comida. Y los principales devoradores son los Saiyans. Incluso si no han entrenado se han esforzado para una épica batalla. Pero ellos tienen hambre y aquí no aplica lo antes explicado. Sería una cuestión de metabolismo en la cual se necesita mucha comida. Para mantener una vida normal como si un humano comiera. Normalmente se multiplica por mil. Eso no quita que comer antes de la batalla de algo de fuerza extra. Nos lo ha demostrado Oku e incluso Luffy. En reiteradas ocasiones como por ejemplo varios en el torneo, entrenamientos y etc. Por otra parte ¿qué tanto sería necesario para satisfacer a un Saiyajin? La respuesta es simple. Mucho, muchísimo. Más de lo que podríamos imaginar y cada vez más. Por ejemplo todos los festines de Oku ya sea en el torneo del otro mundo pues... Usen problemas a todos los cocineros del otro mundo. Incluso en un restaurante o con un pulpo gigante o más bien... Un cracker en miniatura. La forma de comer de un Saiyajin es muy superior o más bien demasiado para nosotros. Y el hecho de que su metabolismo sea demasiado acelerado es la razón de que no sean obesos. Además de que vienen entrenando o peleando. El acumular energía o calorías que nuestros músculos ocupan para moverse. Pues digamos que solo pueden ocasionar dos cosas. Aumentar la grasa corporal y por obvias razones el peso y el cuerpo. Probablemente la salud como el colesterol y esas cosas. Hablando de otras especies podemos decir que no es así. Lo de que mientras más fuerte más comida no es exactamente así. Digamos que es el metabolismo lo que afecta más bien. Incluso hay otros que tienen diferentes métodos. Como por ejemplo uno muy claro. Goku era muy fuerte a finales de Dragon Ball y comía muchísimo. Aún así Piccolo estaba a su nivel y solo tomaba agua. El comer no era necesario para el Namekusei. Para nada le daba fuerzas extra. Aunque de una batalla quizá tenga un metabolismo algo distinto. Vean fotosíntesis o cualquier otra cosa de Namekuseína. Otro sería el ejemplo de que los Namekuseínos coman y estén exentos de anabólicos. Como por ejemplo esas cápsulas que tenía Lord's Lock. Que al parecer eran una fuente importante de su fuerza o algún tipo de medicamento anabólico. Algo así como la fruta de Enma-sama. La que daba un poder por días enteros. O las mismas semillas del ermitaño que de cualquier herida o fuerza. Te pueden dejar 10 días sin comer. Nos haría falta ver más ejemplos. Como Majinbu o algo así. Que es como un Seajin pero multiplicado por 10. Pero eso ya sería por simple imagen. Y personalidad de Majinbu. El ser gordito tiene como estereotipo ser glotón. Y pues nadie se salva. Otro ser con apetito insaciable son los dioses en especial Bills y Champa. Que comen al nivel de un Seajin o incluso más. Y Whis no se salva. Pero aún así. Es algo más bajo de los mil platillos de un Seajin. Sería que aquí no aplicara la regla de que más fuertes más necesitan comer. Pues pareciera que no. Esto dependería ya de cada personaje. Y no me refiero a su metabolismo, raza o cosas por el estilo. Sino por ejemplo a los gustos de Whis hacia la comida de la tierra. Ya que no comen un exceso en todas las ocasiones. No es algo que siempre esté hambriento Goku. Y ni hablar del supremo sacerdote. Aún así siendo tan poderoso puede que no necesite comer. Medio mundo cada mañana. Aquí se podría tener como una comida más real y cotidiana. Incluso no necesitarían comer. Son ángeles y dioses. Pero quizá esto no tenga mucho sentido en la cámara del tiempo. ¿O sí? Donde al parecer hay recursos como para aguantar tantos años. Pero en base a un humano. Aún así el lugar es infinito y sus bodegas no lo son. Bueno, hay huecos argumentales en muchas ocasiones. ¿Quién sabe qué pase ahí? Ahora hablamos de cómo es que se consume tanta comida pero hay una salida. No solo es un hueco sin fondo en la cámara del tiempo. Su estómago no tiene tamaño. Y mucho menos aquí donde no hay mucho sentido. Puede que hicieran al instante o muy duro. Pero aún así tiene que salir. La animación no vemos pero no nos deja preguntar a dónde va toda su comida después. Mejor dicho, ¿dónde está el estómago de los Saiyins en otra dimensión? El comer demasiado aquí no es válido. Esto más bien es como comer algo necesario y un poco más para tener fuerzas de combate. Y bueno, esto es la explicación del por qué no sea Jinzy y demás comentando. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscribirte para más y si no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. Y nada, una competencia de comida entre Bill, Shigoku y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.